¿Qué tal? Les saluda Mónica Tapia, soy esposa, mamá, empresaria y quiero mostrarte cómo tener tres fuentes de ingreso. Acompáñame. Y a ti se vive gay. Observa hacia dónde van las tendencias y sé tú el primero en llegar. Trabajemos juntos en este proyecto para lograr libertad financiera. Quiero mostrarte cómo tener tres fuentes de ingreso. Si tú tienes un empleo, esa es tu primera fuente de ingreso. Y las segundas dos fuentes de ingreso te las quiero mostrar en este video para que tú aprendas a diversificar. En esta vida tenemos que aprender a diversificar. Trabaja conmigo y te voy a enseñar herramientas y técnicas para que logres libertad financiera. Te quiero enseñar qué fue lo que hice yo para tener varias fuentes de ingreso en los negocios de la nueva economía. Su amiga Mónica Tapia.